El problema 423 pide determinar un número comprendido entre 400 y 500, estableciendo que la suma de sus cifras es 9, y que el número hallado, leído al revés, viene a ser como el 3647avo del número establecido. El código, como siempre es C para centenas, D para decenas y U para unidades, por lógica, el número no puede ser 500, ni siquiera 499. Tiene que ser un número cuya cifra de centenas sea 4. Y como el número leído al revés es una fracción del número hallado, entonces la cifra de unidades no puede ser mayor que 4. En consecuencia, la suma de las cifras de decenas y unidades, es 5, esto es 9 quitando, el 4 que ya conocemos. Entonces decenas puede ser 0 y unidades 5. O bien decenas puede ser 1 y unidades 4 o al revés decenas, puede ser 4 y unidades 1. O bien decenas puede ser 2 y unidades 3 o al revés decenas, puede ser 3 y unidades 2. Probaremos con los valores más obvios, y descartamos las cifras O y 5 y las cifras 1 y 4. Probaremos con las cifras 2 y 3 siendo, 2 para decenas y 3 para unidades. Probaremos con el número 423, y si no funciona probaremos con los otros números. Comenzando con el 432 y así sucesivamente. La prueba, consiste, en que si la razón de 324 sobre 423, es igual a la razón de 36 sobre 47, entonces son razones iguales y su resta, es igual a 0. Vemos que con el número 423 y funciona, la tercera condición del problema. Descartamos las otras pruebas pues ya hallamos el resultado buscado. El número que cumple con las condiciones del problema, es el 423.